¿Qué estás haciendo con Kenay, Elena? Estoy vaciando y quiero que se tome su biberón de seguridad. Que se tome su biberón. Que se tome su biberón. Sí, que se tome su biberón de seguridad. Que se tome su biberón de seguridad. ¿Cinturón de seguridad? Sí, para no hacer casa. Es medio terco tu hijo, ¿no? Es medio grosero tu hijo, ¿eh? ¡Ay! ¡Darla con cuidado! Yo voy a cada hombre, ¿eh? Para ver si se está bien y quiera.